Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Lia Block, quien es la hija del fallecido Ken Block, inicia su camino hacia la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la hija del mal logrado piloto creador de las Gymkanas que como sabemos, falleció a principios de este año por un accidente motonieve inicia su andadura precisamente en las competiciones de los trazados y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la F1 Academy, que es la categoría de Fórmula 4 reservada a mujeres y que completó en 2023 su primer campeonato posee una nueva integrante para la temporada siguiente, o sea, 2024 y bueno, una sorprendente porque aunque viene de una familia de pilotos parecía que su trayectoria deportiva se dirigía al mundo de los rallies pero también donde ya corrió anteriormente y bueno, Lia Block, quien es la hija del mal logrado piloto estadounidense rally Ken Block corredor de rally que asombrara al mundo con su llamativa Gymkana va a competir en la F1 Academy con un monoplaza pintado con los colores Willans y gestionado por el equipo ART y bueno la joven piloto estadounidense, nacía en el año 1006 comenzó a competir en los karting a los 11 años de edad y llegó a hacer pruebas de Fórmula 4 en algunos trazados estadounidenses y bueno, sin embargo, desde la prematura muerte de su padre, Lia completó numerosas competencias rally en Estados Unidos montada sobre un Ford Fiesta, también un Subaru VRZ y más recientemente un Ford Ascord, creación de su progenitor y bueno, también se incorporó a la disciplina de Extreme y recientemente lo que no hizo más que este giro resulte más sorprendente y bueno, sin embargo, ella lo tuvo siempre claro y nunca le cerró la puerta y bueno, obviamente mi padre era piloto de carrera y quiero ser tan bueno, tan buena e incluso mejor que él continuó, continuó en estas diferentes, en estas series diferentes en este momento pero nunca puede que no entre en los rallies puede que no entre en el rally cross puede que no haga algo completamente diferente simplemente voy a donde quiero ir y donde puedo divertirme más el objetivo final sería ganar un campeonato en cualquier disciplina ya sea Fórmula 1, WRC o rally cross en los próximos años tendré que descubrir qué camino quiero tomar realmente pero definitivamente quiero correr en lo más alto eso aseguró Lia en una entrevista realizada este reciente verano al medio Motorsport Magazine y bueno es la segunda corredora en ser confirmada para la temporada 2024 ambas dentro del equipo ART y bueno, Lia que va a vestir los colores de la marca Williams y Bianca Bustamante que estará pintada del equipo McLaren siguiendo los pasos del campeonato de que cada equipo Fórmula 1 pinta al menos un coche de esta Academy y bueno, la temporada 2024 de la F1 Academy empezará el siguiente día 9 de marzo en Arabia Saudí y bueno, más tarde va a continuar con los grandes premios en Miami, Barcelona, Sanborn, Singapur, Qatar y cerrará el año en Jazz Marina siempre siento como la telonera de la Fórmula 1 y bueno, estoy muy emocionado estoy muy emocionado de unirme a la Williams Driver Academy y competir en la F1 Academy en 2024 es algo que nunca podría haber soñado no puedo esperar para abrazar esta nueva experiencia y aprender tanto como sea posible eso aseguró la mismísima protagonista y bueno, y esto complementó el jefe del equipo Williams es James Wolf estamos emocionados de darle la bienvenida a LIA a Williams Racing como nuestra piloto de la Academia F1 para 2024 LIA ya ha logrado mucho en el automovilismo tiene un talento natural increíble y la mentalidad y la dedicación de campeona para hacer un éxito de su viaje hacia la carrera monoplaza estamos ansiosos por comenzar juntos este viaje como equipo estamos comprometidos con los esfuerzos conjuntos de la F1 Academy para mejorar la representación femenina en el deporte motor y esperamos trabajar con LIA como una parte clave de la Williams Racing Driver Academy con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!